La muerte de Nairobi, de 15 años, producida el 1 de septiembre, hubiera pasado como una niña que se ahogó en una piscina. Pero gracias a un video que salió y que se investigó, se pudo ver cómo la niña realmente no se ahogó, sino que la ahogaron. Las imágenes son dramáticas y uno necesita entender qué tipo de personalidad hace este tipo de cosas. Es un menor, pero cuando uno lo ve actuar, piensa, ¿lo van a juzgar como un menor o como ya un adulto a los 16 años? Son muchas las inquietudes que nos presentan, se nos presentan con este caso. Ciertamente difícil. Uno es mamá, ¿verdad? Y ve esa situación, pero también uno se alarma. Uno ve cómo todo el mundo que estaba en esa piscina, estaba pasando eso delante de los ojos de todo el mundo y nadie hacía nada. Nadie se percataba de lo que estaba sucediendo y es una demostración fehaciente, oportuna para ver que todo el mundo está en su mundo. Estos celulares nos han hecho ensimismarnos, meternos de una forma equivocada y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. El menor, 16 o 14 personas dentro de esa piscina y el niño ahogaba, el menor ahogaba y nadie hacía nada hasta que la ahogó cuando ya era tarde. Vamos a ver a través de este reportaje, vamos a saber quién era ella, cuáles eran sus anhelos, su ilusión, quién era este joven, qué pasó, qué dice un psiquiatra y qué dice un abogado de este tema. Si él no nos la hubiera arrancado, hoy en día, esa iba a ser la niña que iba a hacer algo por su papá y su mamá. La humilde casa donde 15 años vivió Nairobi Montes de la Cruz, parte de su infancia y juventud. Hoy se encuentra sumergida en una profunda tristeza tras su inesperada pérdida que ha enlutado a toda su familia y a la comunidad de Villa Linda Palmarejo en Santo Domingo Oeste. Desde aquel domingo 1 de septiembre, cuando en horas de la tarde dejó de respirar por última vez, luego de ahogarse dentro de una piscina del Club Veloz de Pantoja, mientras festejaba su cumpleaños. Pero no fue hasta el lunes 16 de septiembre en horas de la mañana, cuando a través de un video grabado por las cámaras de seguridad del club y posteado por los familiares de la jugadora de voleibol en las redes sociales, mostraron la cruel realidad de los últimos minutos, antes de perder la vida en manos, de quien para ella fue su mejor amigo y hermano, un joven de tan solo 16 años, de nombre Michael Amador Valero, conocido como Michael. 13 minutos bastaron para observar lo que sucedió en las grabaciones. Ahí se ve como Michael Amador, vestido con un short color naranja, lanzó con toda su fuerza Nairobi a la piscina, piscina que tiene una profundidad de aproximadamente unos cuatro pies. La hermana mayor nos narró los últimos minutos que pasó junto a su hermana. Se ve como que ella comenzó como a discutirle, como que no la tire, después él la tiró y ella salió. Él andaba como persiguiéndola y ella como que se le movía del lado, se le iba del lado. Segundos más tarde, Michael toma a un niño de unos tres años y ambos se lanzan a las aguas, mientras la joven trata de llegar a la orilla para poder salir. En ese mismo instante, la mamá del pequeño le grita a Michael que le entregue al bebé. Nairobi ha logrado salir por segunda vez de la piscina y sin pasar ni tan solo 30 segundos, el acusado de homicidio la lanza nuevamente, aún con más fuerza. Y él se queda mirándola, mirándola y se queda mirando para todos lados, se quita la bermuda y se le tira al lado, le ahunde, se le sube arriba, comienza como a brincar y ahí él sale normal, se queda nadando, después la arrastra para abajo como palo hondo y después ahí él sale y no ve que ya sale mirando, mirando y después al rato fue a buscar. Unos dos minutos transcurrieron para que Nairobi se ahogara, frente a los ojos de unas 16 personas que se encontraban dentro de la piscina, quienes se quedaron como si nada estuviera ocurriendo, sumando la ausencia del personal de salvavidas que hubieran evitado la tragedia. Para el médico o psiquiatra César Mella, esta situación pone en alerta lo que realmente está viviendo la sociedad dominicana, personas que sin ningún instinto humano dejaron de socorrer a Nairobi, quedándose solo como espectadores, mientras ella perdía la vida. Llama la atención la anestesia dolorosa del público, casi 16 personas estaban en esta piscina y nadie reaccionó y no era jugando que estaban, realmente la actitud agresiva se notaba evidente en el acto cuando este muchacho termina de matar a Nairobi. El muchacho va y me busca, dice que no sabía donde estaba mi hermana, que ella estaba desaparecida y él me dijo a mí, él fue normal donde mí y me dijo eso y yo salí a buscar a mi hermana y me paré en el medio de la piscina y no la veo y me devuelvo y comienzo a buscarla por alrededor. Y después yo voy normal y yo veo que la están sacando y él no la estaba sacando. Fríamente sin ningún remordimiento, el mismo Michael saca de las profundidades de la piscina Nairobi, evidenciándose en el mismo video que ya la joven había perdido la vida. Tengo entendido que quien le daba los auxilios era una muchacha, le hacía presión en el estómago para que ella a ver si reaccionaba, luego de ahí la llevan al centro, el venecer. Ella tenía dos horas ya muerta y allá fue que ella como empezó a botar sangre en la cabeza, como el golpe. Cuentan la familia de la fallecida que luego de cometer el crimen, Michael huyó del lugar, pidiendo 50 pesos al encargado de la puerta del club para irse. Y no fue hasta el lunes 2 de septiembre cuando lo volvieron a ver en el velatorio de Nairobi, como si nada hubiera pasado. Esta es una situación de no arrepentimiento, eso se llama una coartada para disimular el verdadero culpable de la situación. Y además que él no tuvo remordimiento en ningún momento. Él mató a una muchacha que aparentemente él pretendía y que no conseguía. El no arrepentimiento es una de las condiciones de este trastorno. Y en este comentario que nos hace la madre del menor, queda evidenciado su poco arrepentimiento. El psiquiatra César Mella establece que la conducta presentada por Michael, tal como se nota en el video, se ve a un joven que padece de un trastorno de personalidad antisocial, con un comportamiento de crueldad, de frialdad emocional, de planificación, de hacer el mal, y sobre todo de la imposibilidad de arrepentirse de lo que ha hecho. Esto puede encuadrarse dentro de una situación de homicida, de un antisocial, ante una muchacha que a todas luces lo aventajaba socialmente y cuyas familias discurrieron en una aparente amistad donde se decían hermanos. Pero realmente parece que la idea de él matarla la anidaba muchos días antes de lo que ocurrió. Desde pequeños, ambos jóvenes se criaron jugando en la casa de los padres de Nairobi. Su tía, Marlene Flores, relata que la unión de los dos era tan estrella que llegaron a pensar en adoptar a Michael debido al cariño que había cosechado el jovencito en esa familia. Sin embargo, el amor que sentían hacia él se estaba disipando en los últimos días del fallecimiento de Nairobi debido a varios comportamientos inadecuados y señales de agresión de Michael, amador contra víctima. Varios días atrás, él parece que mostraba una actitud diferente en cuanto al juego con ella. Él dice que habían veces que para jugar le tapaba la boca y la nariz. Mi hermana, la más pequeña, en una ocasión lo llegó a ver y lo habló de atención. Lo que dijo es jugando. La hermanita de ella también lo logró ver también y él le decía que era jugando. Realmente, ¿qué ocurrió? Estaba enamorado Michael de Nairobi y tras no corresponderle decidió hacer esto. Ambas preguntas se las realizamos a las familias y concuerdan que eran solo amigos. Su relación nunca trascendió más allá, al menos para ella. No creo porque nunca se vio esa faceta, nunca. Simplemente todo era un juego. Entre ellos, como amigos, nunca se vio ese tipo de relación, nunca. Siempre fue un muchacho. No te puedo decir de que no, porque nunca hubo eso de que ha morido ni nada de eso. Ella le contaba muchas cosas a él. Yo un día le dije a él, Michael, si tú te enamorado de ella. Él me dijo, no, mami, porque ella me dijo a mí que le gustan los muchachos grandes, porque él era grande, pero era de muchachos. Nairobi estudiaba el segundo año de bachillerato en Liceo Gregorio Urbano Gilbert. Una niña estudiosa, de buen comportamiento y con excelentes calificaciones. Hasta se aprecia un video colgado en Facebook por sus familiares, como disfrutaba en compañía de sus compañeros de clases. Te digo que él no quitó el tesoro. No arrancó a una niña que ya tú puedes ver que a esta circunstancia de la vida es difícil. El director del Liceo, Santos Rodríguez, la describe como sociable, buena estudiante y querida entre sus compañeros de clases, aun cuando era su primer año en esa escuela. En el salón se siente un vacío tremendo. ¿Por qué? Porque en apenas poco tiempo de los compañeritos haber compartido con ella, le chocó la noticia. Eso fue un domingo, ocurrió un fin de semana, el lunes cuando nos llegó la información. La escuela estaba muy triste. Una de las facetas que más amaba Nairobi era jugar voleibol, ya que desde los nueve años pertenecía al Club Diloné Corporal de la Comunidad de Pantoja, un grupo que reúne a más de 25 niñas de bajos recursos que disfrutan practicar sanamente deportes destacándose en la posición de libero o defensa. Cada momento de la práctica se extraña. Nosotros en cada momento de la práctica vemos la presencia de Nairobi. Su último torneo de voleibol fue hace dos meses, un campeonato amistoso realizado en la comunidad con el club deportivo que la vio crecer. Estuvimos participando en diferentes torneos, tanto interno como fuera del área, en algunos torneos amistosos y siempre fue una niña que se hacía notar y cuando no estaba en cancha apoyaba a su compañera, o sea que tenía una parte de su realidad muy importante. La repentina muerte la dejó con el sueño de ganarse una beca estudiantil y poder ir a la universidad. Ella tenía grandes proyectos, incluso me hablaba de que ella quería ser arquitecta y quería ser una persona grande en la vida. Sobre Michael solo se conoce que se dedicaba a lavar motores en las calles del sector donde vivía junto a su familia y había dejado sus estudios hasta el primer año de bachillerato. Una vecina de la comunidad lo describe como un joven tranquilo y lejos de cualquier malicia. Era un niño normal, iba a su escuela normal, jugaba con los demás niños, esa era su amiga, siempre andaban para ir por abajo, normal. El mismo lunes, 16 de septiembre, luego de hacerse viral el video sobre la muerte de Nairobi, la Policía Nacional hizo público la detención de Michael Amador Valero ocurrida el 5 del presente mes, a quien el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes solo le dictó un mes de prisión preventiva que guarda en el Centro Correccional Ciudad del Niño en Santo Domingo, hasta que sea presentado ante el juez el 9 de octubre, fecha fijada para su audiencia. Posiblemente sin esta grabación de las cámaras de seguridad no se hubiera podido encontrar al verdadero responsable de la muerte de Nairobi. Habría la posibilidad de que se hubiese quedado como un accidente más. Pero gracias al video se puede ver la premeditación, la alevosía y la crueldad del joven. Por eso la familia de Nairobi pide a la justicia dominicana que este joven Michael sea juzgado como mayor de edad y no como menor. Porque es muy doloroso, es muy triste. Y yo le pido por favor a las autoridades que cambien este código porque entonces nosotros tenemos derecho, usted tiene derecho a que si le quiere quitar la vida a una persona, contratar un menor que lo haga. Y porque el menor no pasa nada. Entonces los menores se pueden apoderar del país. Es que la modificada ley 106-13 del Código Penal para la protección de los derechos de los niños y adolescentes reseña en su artículo 340 que la privación de libertad en un centro especializado durará un periodo máximo de 1 a 8 años para las personas adolescentes entre los 16 a 18 años de edad. El abogado penalista Juárez Castillo aclaró que este requerimiento no puede ocurrir en el país que no puede decir la el menor de edad y el adolescente está caracterizado por una ley. Nosotros tenemos y no solamente una ley, una ley que fue hija de una convención internacional. Tenemos una obligación incluso internacional de mantener ese set de reglas. En el pasado, el senador Prín Pujals sometió una ley donde se pretendía agravar la utilización de menores para hechos criminales y de este modo poder procesar a los jóvenes mayores de 13 años como si fueran adultos luego que una comisión evaluara su discernimiento y su claridad de mente para actuar. Lamentablemente esta moción para crear la ley se quedó engavetada. Y es que la situación médico-psiquiátrica de este joven no es fácil de solucionar. Según el psiquiatra César Mella, el trastorno antisocial, el psicópata, es de difícil tratamiento. Solo los años mejorarían su conducta con tratamiento y seguimiento. Por lo tanto, si sale libre antes de los cinco años, hay que poner en tela de juicio su conducta. Este joven ha destruido a dos familias. Este joven saldrá más temprano que tarde porque está enjuiciado como menor. Este joven necesitará un seguimiento psiquiátrico, psicológico y familiar. Y dudo mucho que si su personalidad es de base antisocial, que él pueda rehabilitarse. El mismo patrón conductual de matar y luego tratar de ayudar ha sido ya conocido en el país en varios casos horrendos, como por ejemplo, el del crimen del niño José Rafael Llenas Aibar de 12 años, a manos de su primo Mario José Redondo Llenas y Manuel Moliné Rodríguez. El niño fue hallado atado con cintas adhesivas y con 34 cuchilladas. Otra historia del crimen brutal fue el de Emily Peguero de 16 años en septiembre del 2017, a manos de su novio Marlon Martínez. Todos vimos como él y su madre hablaban en la televisión para pedir el regreso de Emily. Y ya la adolescente que tenía cinco meses de gestación y que fue encontrada con restos del feto, su útero perforado y un fuerte golpe de cabeza, estaba dentro de una maleta cuando hablaba. En la historia de la criminalística, dicen que solamente hay que matar una vez para perderle el miedo al crimen. Y estos son personas que necesitan ser observados de por vida, porque el incidente no parece haberlo marcado. Si al contrario, algunos estamentos de la sociedad ven con cierta valentía y heroicidad este tipo de comportamiento. Si la pena máxima a un menor son ocho años y al cumplir la mitad de la condena puede salir, entonces no hay duda de que Michael sin ningún tipo de regeneración psicológica y conductual podría salir de la cárcel. En casos muy específicos se pueden pedir revisiones, sobre todo en el caso de medidas provisionales de privativa de libertad se pueden pedir revisión. Y en cuanto a la pena, existe la manera de poder, el modo de ejecución de la pena impuesta puede ser variado durante el tiempo de ejecución de la pena, de acuerdo al comportamiento. Una de las razones es de acuerdo al comportamiento, pero tiene que ser aprobado por un juez. Desde este primero de septiembre, la comunidad de Pantoja llora la pérdida de Nairobi. Entraño todo de ella porque sé a quién perdimos, no por ser familia, sino por la persona que era, aún a su corta edad. Aún cuando hay convenios internacionales sobre los derechos de los menores y que sean juzgados como tal, ¿cuál es el derecho de la víctima? Es justo que este joven salga en menos de cinco años que sea juzgado como un menor indefenso cuando sus actuaciones son de un adulto sin piedad. Tengo la conciencia tranquila. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.